es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes Amigos y nosotros como ya les hemos venido anunciando durante todo el fin de semana en las promociones y el día de hoy y como les decía al inicio del programa le damos la bienvenida a María Trina Burgos abogada de inmigración, ahí tienen ustedes los teléfonos de acá del estudio en pantalla, se llama desde acá 305-722-5228 se llama desde Venezuela 212-210-5002 si ya está en Caracas no tiene por qué marcar el 212 por cierto que las llamadas desde Venezuela son a costo de una llamada local ya vamos a colocar también los teléfonos de la doctora María Trina Burgos y de su oficina aquí, pero tiene un teléfono de Venezuela que usted llama también a costo de una llamada local ahí lo tiene y le repica acá en Miami en los Estados Unidos y antes de comenzar el programa estaba anunciando a la gente que íbamos a hablar del tema del matrimonio por papeles y sus consecuencias como lo habíamos conversado previamente y yo tenía una inquietud por una amiga que le pasó esto ella se casó ella tiene su estatus ella tiene una visa una visa de trabajo tiene una visa de trabajo se casó con una persona que está a punto de hacerse ciudadano americano y chévere estaban ellos los más enamorados pero como él se quiere deshacer de ella nada no le gustó la relación le gustó otra entonces ahora le dice bueno ahora nos vamos a separar y yo voy a decir que tú te casaste conmigo por los papeles y como eso es tan común que la gente se esté casando por los papeles quisiera que a partir de ese caso tomáramos claro el problema Carlos en ese sentido es el poder que tiene esta persona el poder que tiene el residente o el ciudadano sobre el inmigrante como esta amiga tuya que la está amenazando en ese sentido pero inmigración también sabe que eso ocurre mucho amenazas de venganza posteriores aun cuando el matrimonio ya ha sido verdadero yo siempre digo que el amor es ciego pero inmigración no entonces aquí la idea pues obviamente es primero no cometer fraude quiero decirles algo siempre a mis compatriotas venezolanos sobre todo el fraude en inmigración no tiene perdón es decir si usted es descubierto un fraude en matrimonio nunca podrá volver a este país nunca podrá obtener una visa ni siquiera que tenga un hijo ciudadano o se vuelva a casar de verdad son unas consecuencias nefastas bien fuertes entonces y otra cosa estas personas que tienen esa agencia de matrimonios que cobran un dineral en dólares obviamente son yo las denomino las personas más inescrupulosas que hay esas personas no les importa el futuro del inmigrante no les importa la cantidad de dinero que tienen que pagar son como unos intermediarios no tienen su agencia te consiguen el novio te consiguen la novia te hacen todos los papeles y después que son esos casos que descubre después el FBI o la CIA después de un seguimiento larguísimo hasta de 5 años y entonces descubre todo el fraude o todo el parapeto que tenía esta persona o estas famosas agencias de matrimonio ahí tienen ustedes los teléfonos del estudio si quieren comunicarse con la abogada María Trina Burgos también les vamos a poner el teléfono y su usuario que es arroba abogada Burgos en Twitter ahí lo tienen en pantalla ahora eso de alguna manera perjudica a quienes de alguna manera si pues nada llegaron a este país tenían una visa X de trabajo o vinieron un día unas vacaciones se enamoraron y están viniendo a cada rato para estar con su pareja y deciden estar juntos esto de alguna manera cuáles son las porque la gente dice no tenemos fotos tenemos no sé cuántos y hay muchos mitos que si inmigración van y te visitan a ver si tienes la ropa en el mismo clóset que la tiene tu pareja etcétera eso es correcto fíjate lo siguiente la idea por supuesto ya los papeles se inventan las fotos se crean también ya se ponen fotos se van a Disney se van a Calle Hueso que son los sitios que siempre visitan inmigración sabe eso que tú puedes crear todo el material que soporta esa aplicación pero lo que no puedes inventar es el día a día de tu marido o de tu esposa es decir si no vives con él no viven juntos con él o con ella pues entonces no vas a saber que desayunaron esta mañana no vas a saber que hicieron de las vacaciones de Thanksgiving no vas a saber nada de esa persona aunque hagas un cursito intensivo con unos cuestionarios que tenemos todos los abogados de 30 preguntas más o menos lo que te van a preguntar pero lo más importante Carlos es el día a día entonces si las personas no viven juntos no vas a saber qué le gusta qué come si es alérgico si toma una pastilla si está tatuado ese es el punto sobre todo si está tatuado importantísimo el tema si está tatuado el residente tiene derecho a pedir a su esposa a su esposo sí claro que sí residentes pueden pedir a sus esposas o esposos es decir te planteo mejor la pregunta si tú te casas siendo residente y tu pareja no tiene estatus ¿podrías pedirla? ¿podrías convertirse también en residente? puedes pedirla pero no le da estatus en ese momento tendría que esperar a que se haga ciudadano pues la persona tenemos llamada telefónica vamos a recibir esta llamada aló buenas noches aló aló buenas noches sí ¿de dónde nos llama? de acá del Doral de acá del Doral adelante le escucha la doctora María Trina Burgos doctora yo quería hacer una pregunta yo tengo mi novio en Venezuela yo tengo un proceso migratorio ahorita abierto estoy esperando una respuesta pero quisiera saber si él acá o sea cuando nos podemos casar sin importar que yo todavía tenga la respuesta de inmigración y dependiendo de eso él pueda asumir el estatus migratorio cuando se me apruebe mi estatus ok vamos a ver si entendí si estás esperando una decisión de inmigración puede ser la residencia que estás esperando él puede venir obviamente si tiene visa de turista se pueden casar también pero ser residente solamente no le va a dar el estatus entonces tendrías que hacerte ciudadana o él podría venir con una visa estudiante una visa de trabajo mientras llega la fecha de los residentes que más o menos demora como dos años aproximadamente estamos hablando del tema del casarse por los papeles y las consecuencias has dicho que las consecuencias son ahora para el americano para el ciudadano americano que entró en el juego en ese fraude porque los hay quienes se ofrecen me caso contigo y me pagas equis cantidad de dinero ¿hay alguna penalidad para él? ninguna cero no les pasa absolutamente nada no le está haciendo no le está haciendo un fraude a la nación sí pero no son deportados no les quitan la ciudadanía les echan un regañito nada más ahí está el detalle también que cuando la persona está pagando por eso llega un momento en que si la entrevista va mal es decir que no pasan la entrevista porque se confunden muchas preguntas y muchas contradicciones es cuando va entonces inmigración a ver si de verdad viven juntos si la ropa está ahí si la ropa sucia todo eso entonces es cuando sí inmigración sí visita y las horas menos esperadas a las 3 de la mañana te tocan la puerta es inmigración para verificar eso o sea que el tema de que a ellos no les pasa nada así hayan adquirido así la nacionalidad americana haya sido adquirida y no por nacimiento así haya sido de esa manera no les pasa nada y las personas que los que sí cayeron en el fraude son inmediatamente deportadas o van a una corte no, entra un proceso de deportación Carlos entra un proceso de deportación en corte de inmigración que puede demorar 2 o 3 años también tienes la oportunidad de defender el fraude obviamente de que si no cometiste fraude tendrás la manera de defenderlo por supuesto que sí ahora el fraude no solamente está en el tema del matrimonio hay otras maneras que la gente utiliza para cometer el fraude cuál es la y a veces no lo hacen conscientemente eso es lo que quería decir qué le recomiendas tú a las personas bueno en principio siempre revisar la planilla que usted está firmando nunca firme una planilla en blanco y por supuesto cuando la planilla se firma usted está diciendo que todo lo que está ahí es verdad entonces por ejemplo tiene un arresto y no lo dice usted piensa que porque fue hace 20 años el arresto entonces no le va a salir cuando usted se toma las huellas en el FBI le aparece todos los arrestos y todo lo que haya tenido claro que sí entonces pues la idea obviamente es no mentir no cometer fraude documentos falsos por favor nada de documentos falsos que también hubo un boom o una época que venezolanos presentando documentos falsos de cubanos es decir que habían nacido en Cuba para hacer la ley de justos cubanos les costaba 3 mil dólares y lo conseguían por hayalía creo pero bien bien desagradable esa situación vamos a colocar nuevamente en pantalla los teléfonos de la oficina de la doctora María Trina Burgos 305-468-0044 también el teléfono de que es venezolano que es el 0212-771-3040 tenemos llamada telefónica aló buenas noches aló buenas noches sí ¿de dónde nos llama? desde Kendall ¿perdón? desde Kendall desde Kendall acá ok adelante le escuchamos tenía una duda para hacerle la doctora ¿qué diferencia hay si me caso con una persona americana o con una persona cubana? porque se habla mucho acerca de que hay una gran diferencia y quisiera saberla ok claro que sí tienen para escoger entonces si te casas con la ciudad americana te van a dar al momento de la entrevista la residencia es condicional por dos años solamente y después tienes que hacer la remoción es decir que en esos dos años tienes que seguir viviendo juntos tienen que estar casados y tener pues documentación la otra manera es si te casas con residente cubana es decir CU6 tienes que ver realmente la categoría de esa persona porque sí te puede dar el ajuste cubano al año y el día de estar acá y te dan la residencia permanente y no necesitas el affidavio no necesitas el sponsor que sí se necesita con la ciudadana o con la ciudadana americana yo te voy a decir el caso mío el caso mío mi esposa tiene una visa O y yo estoy a punto de hacerme ciudadano pero nos casamos cuando yo era residente hace poquito en lo que yo me haga residente inmediatamente la puedo pedir antes de que se le venza en lo que yo me haga ciudadano antes de que se le venza la visa O es que incluso no importa que se le venza la visa O lo importante es que haya entrado legalmente al país es decir con visa o sea no importa ella no pierde el estatus no pierde el estatus no queda fuera de estatus pero no la castigan porque está casada con un ciudadano americano entonces le hace los papeles y por supuesto va a poder ajustar sin ningún problema por eso que ella decía en este programa que se había sacado la lotería conmigo se sacó la lotería la visa si claro más vale que haga yo los papeles tuyos bien amigos ahí tienen nuevamente colocamos los teléfonos de la abogada María Trina Burgos 305-468-0044 ese es el de su oficina y los pueden llamar desde Venezuela a costo de una llamada local marcando el 0212-771-3040 si le quieren inscribir a su usuario twitter es arrobaabogadoburgo y también María Trina Burgos en Instagram ¿verdad? Sí, así es María Trina muchas gracias por habernos acompañado el próximo lunes estaremos nuevamente contigo Dios mediante y un placer como siempre tenerte en el programa amigos vamos a la pausa al regreso continuamos Carla Angola y este servidor con mucho más de Aló Buenas Noches Buenas Noches